Otro día más, otro vídeo más para ustedes. Vamos a estar haciendo una receta hoy super like. Yo sé que a muchos les va a encantar y nada, estamos para eso. Pero se preguntan qué yo hago aquí y si yo jugo billar. Yo no jugo billar. Bueno, me gusta jugar billar, me crié en el barrio y habían billares, entonces donde hay billares pues me gusta. Esta semana ya estaban hablando el corillito de la cocina, que quieren ir a un lugar a jugar billar. Pero en ese lugar, cuando yo llegué aquí, yo fui y ahí hay lugares que se juega con chavitos y jugué en pareja con uno de los line cook, ¿verdad? Y ganamos. Fue el día que se formó el Revolú, que desde ese día yo no he podido volver a ese lugar. Y yo voy a ir otra vez. Y ahora, todos los días que estoy libre, tengo un brequecito, vengo aquí a tirar un solo para ponerme el día porque voy a ir para allá a rebobiliar. Voy a buscar el problema. Mientras voy pensando la receta, que ya tengo la receta que voy a hacer, voy a estar jugando dos o tres aquí mesitas y voy a casa. Y voy a estar haciendo berenjena a la parmesana. Exacto. Berenjena a la parmesana. Creo que voy a utilizar unas papitas allí, que las voy a utilizar como el sal, que va a ser con un ajo y mantequilla. Y sencillo. Pero, si quiere ver la receta de hoy, vamos para allá, para casa, ya mismito. Vamos a jugar unas besitas aquí y nos tiramos la receta. ¿Qué tal? Porque estoy re... Ya estoy mordido. O sea, llevo un año que no he tocado aquella barra que me queda cerca por no buscar problema, pero no voy a buscar problema. Solamente voy a demostrar mi talento en el billar. Que soy un asco. Que soy un asco. Que soy un asco. Y para allá, a buscar problema. Yo me voy para casa a hacer la receta. Yo estoy demasiado, muy duro. Yo me entrené con los chamaquitos en el colmado de Tite. Donde yo vengo del barrio de allá. Pusieron una mese billar y eso era jugar allí. Por ahí seguí, tú sabes, ya dos mesitas más que venga aquí. Ya estamos ready para la semana que viene. A buscar problema. No, ese que lo digo vacilando. Yo no busco problema, no me gusta. Pero vamos a jugar. Vamos para allá a jugar billarcito con los muchachos. Y si se pone unos guapos, pone un par de pesos en la mesa, le ponemos. Ahora voy a casa. Voy a hacer la receta de la berenjana parmesana. Y yo creo que ahí se va a hacer las papas. Yo creo que yo tengo unas papas allí que me sobraron. Así que vamos para allá. Y si Javier ve... ¿Sabes qué? Javier. Él dice que juega a billar. Yo nunca lo he visto jugar billar. Pero él dice que era un monstruo jugando billar. Así que cuando lo vea, voy a poner un 20 en la primera mano. A ver, Javier. Te estoy retando a jugar billar. Papito. A ver si tú eres bravo de verdad. A ver de Jesús. En Guayaquil, bailando en Santiago. Tienes los cuatones, bacanes. Cómo se mueve de lado a lado. Tienes los cuatones, bacanes. ¿Qué tal? Hay que ponernos al día con el don. Bueno, gente. Como les había hablado, vamos a estar haciendo hoy. Este, berenjana parmesana. La voy a estar acompañando con unas papas rojas. Ustedes lo pueden hacer con ensalada, con pasta. Que es casi siempre lo ideal. Con papas majadas. Como usted quiera acompañar esta berenjena. O hasta sola. Vamos a trabajar con mi berenjena. Y les voy a explicar un par de cositas. La berenjena parmesana usted la puede hacer de diferentes maneras. La puede hacer el grill. Pica las rebanadas. Y lo trabaja en el grill. Lo puede hacer al horno directamente. Y la puede freír también sola. La voy a empanar. La voy a freír. Y luego de ahí, cuando le ponga los quesos. La salsa y los quesos. La meto en el horno con el broiler. Unos cuantos minutitos. Que creatine en la parte de arriba. Y ya. Les voy a enseñar esta receta a mi manera. Porque así yo cocino de la forma que yo quiero. Como a mí me salga. ¿Entiendes? La berenjena la voy a estar picando más o menos como en un cuarto de pulgada. Para que se me haga mucho más fácil. Y se me cocine más rápido. No se me quede cruda dentro o dura. Voy a hacer la salsa roja aquí. Super light. Dos o tres ingredientes. Y para adelante. Vamos a ver si comemos un poquito mejor. Voy a enseñar a mis amigos ingredientes del día de hoy. Como siempre. Para que ustedes tengan idea. Pero como les digo. La receta va a estar en la parte de abajo. Así que ustedes entren a la descripción. Y va a ver la receta. El procedimiento de lo que voy a estar haciendo ahora. Preguntas que tengan. Como siempre. Me pueden hacer las preguntas en el video. Y esas voy a contestar. Las que yo les digo. Estén dentro de. ¿Verdad? Que sean preguntas coherentes. Pero nada. Voy a estar enseñándoles dos ingredientes. Con lo que voy a hacer mi salsa roja. Y voy a utilizar un tomate. Tomate regular. Ustedes pueden utilizar otro tipo de tomate. Que les guste. Plom. Tomero. Roma. Beef. Whatever. Cebolla. Yo tengo una cebolla que utilicé la semana pasada. Creo que fue. Y la voy a utilizar. Tengo que limpiarle un poquito. Pero esto es lo que se va. Esta cebolla. Celery. Que también me había sobrado. Y voy a utilizar albahaca. Que tengo por aquí. Orégano fresco. Perejil. Ajo. Sal pimienta. Aceite extra virgen. Y yo creo que es todo. Para hacer mi salsa roja. Súper suave. ¿Sabes? No mucha cosita. Un detalle. Que les voy a hablar de la salsa roja. Si al final. Cuando usted la pruebe. Está un poco ácida. Mata la acidez con azúcar. Si desea. ¿Verdad? Yo tengo azúcar por si acaso. Porque eso depende de la acidez del tomate. No todos los tomates maduran. ¿Sabes? Como te explico. No todos los tomates. Están bien maduros cuando los compras. Y muchos de ellos. Pues está un poquito. Les falta. Pero nada. Y también depende del tomate que vaya a utilizar. Para la berenjena parmesana. Pues obviamente la berenjena. Que se le enseñe aquí. Tengo un panko ya que. Un poquito de panko aquí. Que ya lo molí un poco más. Porque el panko viene un poco más grueso. Y lo puse más fino. Voy a utilizar dos huevos batidos. Por aquí. Dos huevitos. Y leche. Voy a mezclar eso. Para empanado. Harina. Regular. Y en la mezcla. En el panko. En el panko voy a echarle un poco de parmesano rallado. De este parmesano que hay aquí. Grated parmesano. Grated parmesano. Un poquito de sal y pimienta. Y ya. Ustedes pueden añadir otro tipo de hierba. Si quieren. O no le pueden echar nada. Como ustedes se quieren. Entonces. De los quesos que voy a utilizar. Para mi. Berenjena. Voy a estar utilizando. Mozarela rallado. Parmesano. Chave. Y. Mozarela. Fresco. Fresh mozzarella. Este ya viene en el slice. Que no tengo que picarlo. Pero vienen diferentes. Vienen una bolita. Vienen picados. Etcétera. Pues compré este. Yo creo que le enseñé todos los ingredientes. La mantequilla. Que es para. Las papas. Y. Vamos allá. Vamos. Vamos a. Empezar a trabajar con todo esto. Voy a empezar a hacer la salsa roja. Que me tomó un poquito más de tiempo. Y después de la salsa roja. Mientras estaba cocinando. ¿Verdad? Porque hay un momento que hay que dejarla. Lo que es simmering. A fuego lento. Por lo menos por 20 minutos. Voy a estar trabajando con las. Con las berenjenas. Las voy a empanar. Dejarlas ready. Para. Luego. Freírla. Y ponerla en el horno. A gratinar. Y. Y la papa. Etcétera. Vamos a hacer todo. Pero voy a empezar con la salsa roja. Pero que les guste esta receta. Y. Disfruten. Gente. Me pueden dejar comentarios. Yo voy a estar trabajando. Pero recuerden una cosa. Que las recetas que yo hago. Las hago. Como yo. Quiero. A mi manera. Como me deja. Así que vamos allá. De lado a lado. Y me vuelve loco. De lado a lado. Ay. Mi morena. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!